Firman el convenio de colaboración que asegura la permanencia de la antena local en Tarifa, una oficina que presta un servicio pormenorizado a los empresarios locales. Las dependencias municipales de Fomento son la sede de la antena local y la labor que se desarrolla va en estrecha colaboración con la labor de Fomento. Tras la firma, se ha hecho balance y el presidente de la Cámara de Comercio, institución de la que depende la antena local, ha ofrecido datos como las más de 900 empresas tarifeñas que en alguna ocasión han sido usuarios de la Cámara y las 5.000 consultas contabilizadas desde que entró en funcionamiento este servicio en el año 2005. En la antena local se ofrece asesoramiento sobre financiación, tramitación de licencias, información sobre acceso a incentivos y otras cuestiones más directas en la relación con el empresariado. Tarifa, hay un censo que está rondando las 1.250 empresas, de las cuales ya tenemos más de 900 empresas que son usuarias de los servicios de la Cámara en distintos momentos. Estamos hablando de un servicio que venimos prestando desde el año 2005 y que desde su inicio hasta ahora han sido más de 5.000 las consultas que se han atendido por parte de nuestros técnicos. Que le hemos acercado los servicios que se prestan en la Cámara en nuestra sede en Algeciras de una manera directa para que no haya que hacer desplazamientos innecesarios y pérdidas de tiempo. Temas como son el emprendimiento, pero también la formación, las nuevas tecnologías. Seguimos desarrollando con cierta intensidad los servicios de registro mercantil, firma digital. También le comentaba en este encuentro previo al alcalde que nuestra intención es profundizar en los temas de presencia en las redes sociales para los empresarios. Para ello, en una fecha vamos a empezar a impulsar los sistemas que estas nuevas herramientas de tecnología ponen a disposición de las empresas. Poner a las empresas en este mundo de la tecnología, que ya no es que sea una oportunidad, yo creo que ya casi es una obligación el estar ahí. Y además, como en Tarifa se da ese binomio que comentaba ante el alcalde de comercio y turismo, precisamente esto nos hace llegar a un mercado global. Y todo ello, como decía al principio, en colaboración con el Ayuntamiento, la Delegación de Fomento y con la Asociación de Empresarios de Tarifa. Y que no quede por el esfuerzo de ninguno de nosotros el que una idea empresarial por lo menos se quede sin analizar. Pero los objetivos marcados de cara al 2013 se ciñen fundamentalmente al emprendimiento como actividad muy necesaria para vigorizar la maltrecha economía actual, algo que a la Cámara de Comercio le ha afectado directamente. Tanto que su modelo de gestión económica ha pasado a ser por entero autónomo y esto se ha convertido así en un ejemplo citado por las instituciones. El mismo alcalde de Tarifa lo ha valorado y ha valorado también, de manera especialmente positiva, el papel del empresariado local. No en vano, dice el primer edil, que en el Gobierno son conscientes de que el producto que se vende en tarifa está totalmente ligado al sector turístico, ya sea desde el campo de la gastronomía hasta el textil, pasando por el ámbito marítimo. El perfil del comprador también está especialmente perfilado, apuntó hoy Juan Andrés Gil. La persona que se inicia en el mundo de la empresa, que quiere iniciar una actividad, quiere emprenderla, se encuentra en un déficit de información enorme y tiene que de alguna forma acogerse a alguna institución, a alguna instancia que le ayude a dar los primeros pasos que son los más difíciles. La Cámara de Comercio está cumpliendo debidamente con este rol, con este papel y lo está haciendo en tarifa gracias a esta colaboración de tener unas oficinas en nuestra ciudad. En el informe, la verdad que hay algunas iniciativas que se han tomado en los últimos tiempos importantes, como este estudio que llevó a la iniciativa del Centro Comercial Abierto, que es una de las aspiraciones fundamentales que quiere el comercio de tarifa, que es una gestión común y participativa de todo el tejido comercial de la ciudad y yo creo que cuando lo consigamos plenamente, pues daremos un paso adelante muy grande. Debido a la personalidad de nuestro comercio, digamos que está muy enfocado al mercado turístico, al textil y al marítimo, de los deportes del viento, pues la verdad que hay muchísima gente de fuera que viene ya dirigida al comercio de tarifa, con lo cual creo que somos una de las plazas comerciales de las que hay en la comarquia que podría tener más facilidad para que se implante de verdad un proyecto de gestión turística común, puesto que ya hay un perfil de la persona que viene a tarifa, de alguna forma, en busca de los recursos comerciales que tenemos. Bueno, yo creo que es una de las conclusiones que se ha visto en este estudio y que hay que seguir potenciando. La labor de la Cámara de Comercio actualmente es fundamental y el papel del empresariado es vital, según destaca también el Gobierno local. Desde el Ayuntamiento se siguen de cerca los pasos que dan los empresarios locales a favor de su desarrollo y permanencia. Se ha anunciado hoy el próximo encuentro que mantendrá a Pimeta con los empresarios del norte de Marruecos, una iniciativa aplaudida por el Gobierno. También se ha hablado de los pasos dados ya para la consecución del denominado Centro Comercial Abierto, algo que el propio alcalde defiende como medida integral de gran beneficio para todos los empresarios. De ello se hablará próximamente. Gracias.